Ya estamos en la falda de la cascada. ¡Hey! Y si tienen cuidado... ¡Tengan cuidado! ¡Que no estés brincando! ¡No estés brincando las piedras! ¡A la derecha Angel! Día siguiente en Mazamitla, vamos a la cascada. La cascada es muy tradicional aquí. Venimos toda la familia, somos 23 por todos. Este es un grupo de amigos que tengo, de viajeros que viajamos una vez al año todos juntos. Un año con niños, un año sin niños. Es que escuchó que íbamos a ocupar el camioncito, ¿verdad? Y lo echó a andar. Cascada del Salto se llama. Y está caminando... ¿Cuánto dio Chi? ¿Tres kilómetros? ¿Tres kilómetros? Tres kilómetros más o menos. Esta es la entrada de un fraccionamiento residencial, un coto. Donde hay cabañas. Entonces, hasta abajo está la cascada. ¿Izquierda? Ahorita les voy a mostrarla. No es tiempo de aguas, así que no sé cómo está el agua. Cuidado. ¿Qué pasa? Ahí dice Camino, un salto a la cascada. Pero no va a subir las flas. ¿Quién se subió? No mames. 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 Y ahí ve el Oscar también. Espéranos Camila. No mames. Tres kilómetros de tienen casa. ¡Ar PRESENTados en особенноилась la cascada! ¡Silver! Música Por cierto, ventan caballos, trátenlos, te los dan 150 a la hora o 300 pesos las dos horas, pero si hacen, si no se dejan y negocian, se los pueden dejar hasta 120 o hasta 100 pesos, dependiendo, el tractor que viene atrás de mí, te cobra 30 pesos la bajada y 30 pesos la subida, y también sale de aquí, de la entrada del fraccionamiento, ahí vienen unos amigos huevones, saluden huevones, saluden huevones, 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 no, no te puedes subir, tienes que caminar, no, me quieres subir, hasta para acá, entonces por eso les decía que en México hay tanta obesidad, diabetes, la raza no quiere caminar, con 30 pesos pagas el tractor y evitas caminar, ángel, si mi hijo se quiere subir el tractor, vente, órale, vengase para acá, no, de su vida, no sea huevón, y saluda al canal, no, se acaba de pegar un cagadón a mi hijo, ¿qué significa? ¿qué significa esto? no estaba en el radar, no lo tenía con un caca, los gestos no los puedo editar, no, las babosadas que dice uno sí, pero los gestos no, ay, son excitados, esto es nada para nosotros, así es, si somos chicos baratón, ahí anda raza abajo, pues sí, son el ramito, el ramito, el rojo y todo, ¡Oscar! un gato salió volando, ¿cuál? un gato salió volando, ¡oh no! El reino de Hérvano Cuidado con los plebes, eh, porque veo, veo mujeres como en su paraíso. jajajajaja jajajajaja les dije viajeron unos tiempos de lluvias pongan aquí abajo en algún comentario si ya les ha tocado venir a esta cascada del salto en Mazamitla y han visto más agua pero pues es es como que venir a Mazamitla y no conocerlo como que esta genial venga Alexia eh no necesito entrar a la piedra pero por arriba ok venga la cama no la voy a hacer a la cama venga 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 la cama vamos a tomarles una foto de aquel lado de la cascada vamos a tomarles una foto de aquel lado de la cascada fuga me hubiera puesto la hombrera ay wey vámonos caramba ay arreglos ay angela tenemos ¿Claro que sale aquí? ¿Sí o qué? Aquí, una... Oigan, ¿será posible juntarnos todos en un solo espacio? Para que hayan nosotros... ¡Sí! ¡Oh! Voy ¡Sí! ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando Ya estamos en la falda de la cascada ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! Y si tienen cuidado... ¡Tengan cuidado! Ángel, no estés brincando No estés brincando las piedras ¡Uy! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Ángel! Deja el palo de selfie ¡Ey! ¡Eh! Por más que te vas a tener que... ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Hija tu madre! ¡Mirame! 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 ¡Saludas para el canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Me quedé! ¡No la corte! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué era la piedra de la izquierda que te dije? Ahí están tu papino y tu playera. No, no, ya no. Vámonos ya para atrás. Agarra tus cosas o tú las agarras, Yoshi. Aquí están. Ahí mojátelas, ahí me las lavé yo. Listo. Objetivo alcanzado. Palomeado. Mira que me pasé con una saca súper apetida. Si te cargó tu papá, ¿cómo te tentaste? Venga, si le hablo caminando. ¿Estás latiendo por mí? No quieres entrar al baño. ¡Ay! Listo, llegamos. Si yo sí, mira, ve cómo estoy. Fresco. La raza ya sabe que me aviento 6 kilómetros diarios. Aprovechen para darle like a Ram Viajero, a los que me están escuchando aquí alrededor. ¿Te vas a entrar? ¿En YouTube? ¿Hijo? Ahí van. Ay, no, esto es nada. El corona se quedó ahí atrás. ¿Voy por ahí? Allá. Nos lo traemos cargando, güey. Ahí sí que es de hueso pesado. Ahí viene mi amiga Silvia, ya, ya, ya. Ya viene llegando. ¡Mamá, mi agua! Ay, no, ya que la perdí. ¿Por qué se tardaron, mamá? ¿Por qué me hacía el gimnasio? ¡Mamá! ¿Por qué se tardaron? Nada, ¿todo bien? Le duele las rodillas a la Sophie también, dice. A la Sophie también le duele las rodillas. Ya le pasó el dolor. Ya. ¿Te duele las rodillas, Sophie? ¿Te jure mis...? ¡Hijo de su puta madre! Huevones y lo que siguen. Ya no había caballo. Nos sacrificamos por nuestras mujeres y nuestros niños, para venir a los otros cuatro pies y los pinches dos huevones allá. Ya no había caballo. Música Amigos y amigas, aquí les decimos cómo suscribirse. Únicamente es necesario tener una cuenta de Gmail o Google, que es lo mismo. Le dan al icono de suscribirse. Le dan a la campanita de guardar notificaciones. Y listo. Guardar. Están suscritos. Muchísimas gracias por el apoyo. Sigamos viajando. Música 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 Música